Porque soy chocero, no soy pa' estos, soy chocero, soy el chocero Chele y los alumnos, Chele Nada, nada, yo creo que hay feriado el día de hoy Hay feriado hoy, hoy 15 de septiembre Son... Siete Las siete de la mañana, señores Y no hay nada Vean allá, vean allá, vean allá No hay nada Y... Tiene Armando ahorita No sé qué pedo, no sé... Veníamos a grabar, no hay alumnos Dígale, en mis tiempos de desfile En mis tiempos de desfile, a esta hora, habían 10.000 personas hasta el estadio Pegadas, con hambre, asoleadas Desmayadas Con el cerebro seco Con el cerebro seco, muy bien, muy bien Pero esta vez ha cambiado Pero bueno, bienvenidos a este vlog Hoy vamos a ver... Vamos con ustedes, quiero que nos acompañen A ver cómo usted me dé que tenga acá Esperaba más, pero ni modo No, hay que darle tiempo, vamos a ver Así como las relaciones, hay con el tiempo Pero es que hoy la relación está rara Está rara, sí Empezamos fuerte Ustedes pasamos fuerte Loco, elí, elí, loco, elí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué... ¿Qué está pasando aquí con ahí gente, loco? Nambes, que son araganes, la gente Perro, están los ojos llenos de caca ahí ¿Qué pedo? Es que me acabo de levantar Anda los ojos cagados ahí Pero lo importante es que aquí está, va Ajá, ¿qué estás estudiando, loco? Informática Informática, loco ¿Quién es Bill Gates? Nambes, no lo conozco, hermano ¿Quién es Steve Jobs? Peor Cristóbal Colón Ah, el que descubrió América ¿En qué billete sale Cristóbal Colón, pues, vaya? Ah ¿En qué billete sale Cristóbal Colón? En ni uno No sale, hermano No, no, no Sabe cosas, sabe cosas Loco, ¿de qué colegio sos? Del bosque Del bosque Saluda para toda la marimba Del bosque, buena onda Saluda a su chaval ahí, pues Dele ahí un besito, mi amor ¿Cómo se llama, pues? Se llama... No me acuerdo mucho el nombre Stephanie Stephanie Pico, pues, Pico, dele Oh, shit Mira, vamos aquí Las hermosas baleadoras No quieren que las entreguen Yo lo quería preguntarle Cómo estaban las baleadoras Bueno, vamos a ver por acá Aquí venden de todo, va Aquí está la bandera nacional Mira que actualizaron los colores Esta vez, pues Ahí está Anda, ya está El azul celeste Te van a preguntar ¿Qué cuestan las banderas aquí? Dele, dele Bro, venga, venga ¿Qué cuestan las banderas? Baratas, 150 Las vamos a dar 150 Ahora, le pregunto Venga para acá Que aquí le da el sol Porque está tan vacío ahorita, compa ¿Ah? Va que está vacío Está vacío Pero ya esperamos Que venga la gente ahorita Después de las 7 en adelante Correcto Y también las sombrías ¿Qué cuestan las sombrías? A 150 Doble forro Doble forro Por cualquier pedo ¿El sol o el agua? Por cualquier Alero Alero ¿Y quién va a desfilar con esta? O ya está vindo octubre Ya de un solo Ya, está vindo octubre Ya Se está adelantando la fecha De un solo De un solo Para que las tengan ya compradas ¿Qué cuestan las máscaras? A 150 150 ¿150? De todo precio Hay más estilos Ah, mira que hay más estilos Los otros que andamos buscando Para Halloween Va loco Vamos a ver Loco Miren la del hondralaraña El spiderman El spiderman El spiderman El spiderman El spiderman Mira aquí está Aquí están a mi familia Yo a mí todos los colochos Aquí están las máscaras de mis familiares El joker El mero carepelleja Esta es la cara que tuve conmigo Y No, no El carepelleja El carepelleja Mira, eh Y miren El guasot bebé ¿Usted que usa los monos? Ahí está Ahí está Y todo esto cuesta 150 ¿O estas son máscaras? Venga, venga Son máscaras ¿Cuántas? 450 Y 400 400 400, nhiquiti Y que te traen ya la peluca Integrada, eh Ok, miren Por si a usted le cae el pelo Como a un león Usted tiene que ponerse esta Ey, ey Ey, hombre Desde qué hora usted se pone aquí O desde qué día Tiene que estar aquí ya listo No, hoy a las 5 de la mañana Venimos Uy, mañana Nioba Y nosotros también Aquí andamos Para vender aquí algo Que nos vengan a visitar ¿Y hasta qué hora se va a ir? Hasta que terminen los desfiles Sí Mire, hoy se va tarde Hoy se va tarde O temprano Porque no hay alumnos, pues Cualquiera de los dos Pero vamos a ver Mire, aquí vamos a entrevistar A unas preciosas Y que ellas venden agua Ustedes ven No, no, no No le voy a preguntar nada De cultura general Venga pa' acá Venga, venga ¿Cuál es su nombre? Ah, Emiliano Mira, qué bonitos los ojos de Emilio Mire, venga Para la cámara Mire, mireme para la cámara Eso Emiliano Usted es una mujer Que se sabe la de chambear Mire, aquí te Más o menos Más o menos Mire, mire Aquí está Ah, no es suyo Ah, es de ella Míreme Y ella deja que agarre las cosas Yo Venga para acá Venga para acá ¿Las dos venden? Venga Las dos venden ¿Por qué me cogí? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, ok ¿A cuánto vende el bote con agua? Ese 20 20 Lo analizó mucho Lo analizó Lo analizó Sí, no sé Miren Aquí hay Y heladito va Miren Tumbadito ¿De dónde sos? ¿Dónde sos? ¿De dónde? ¿De aquí o de qué? Sí, de qué barrio ¿De aquí o de Tegú? De Centroamérica De la Centroamérica Me llega, me llega Eso ¿Y no desfilaste este año O no te ganaste del colegio? No, no desfilé Pero el otro año sí El otro año sí ¿De paliona o banda? De paliona O de bandida Oye De la banda bandida De la banda bandida De la banda bandida De eso me llega Bueno, mire ¿Por qué cree usted Usted cree que hay poca gente hoy De los desfiles? Por los momentos, sí ¿Qué te crees que el yo coyo? Sí, mire Ahí van unos Ahí vienen Llegando ya Ahí vienen Los Avengers Señores Los Avengers Me tiene miedo Algo que le va a morder ¿Vaó? Compañero, ya nadie Nadie la cerca Si nadie me acerca Ella se me estaba corriendo Mira, qué feo Una foto Venga, venga Venga, venga Estamos grabando Venga Con la foto Por usted Por la niña Las dos Venga, venga Venga Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Hoy sí No me vayan Antes de decir Antes de que Gracias Antes de que se me vaya Antes de que se me vaya Dígale adiós A la cámara Del show Pero así Bien coqueta Adiós Qué nivel ¿Cuál es tu perfil de Instagram Para los que te quips Si te quieren seguir? Mili.03 Yo creo que lo estoy inventando Se lo estoy inventando No, mire, ve Vale, mire, chelo Usted Tenemos aquí Un observador internacional Catador, yo No, es así Es que es bien raro Ahí está Ahí está John Mico John Mico Dame dos ruedas De John Mico No, no sé quién es ese No sabes quién es John Mico Vamos a hacer una encuesta Rapidita Mira, mira Te vamos a preguntar Quiero que me digas Quiero que me digas ¿Quién es él? No, no sé ¿Quién es él? Ah, Karol G Eso ¿Quién es él? Bercho Eso ¿Quién es él? El Bad Bunny Ajá ¿Quién es él? No sé Pucha, lo ha devuelto Sí, hombre Lo ha devuelto usted cada rato No, no sé ¿Quién es él? Ay, no ¿Él? No, a mí me va a hacer Pasar una vergüenza Mejor no me pregunten Ya, ya, ya Ya, ya Suéltala, suéltala Nos vemos, nos vemos Bueno, señores Nosotros seguimos Cuídense Y Hay que apoyar A los microemprendedores Que andan haciendo La fuerza Miran qué bonita Ella Haga trabajando Desde temprano Agüita Vendiendo agüita Para comprar ahí Para el bandidaje Para el bandidaje Mira, ahí Mira, hay unos algodones De azúcar ¿Qué gustarán los algodones De azúcar? Piterrancitos Vamos a ver ¿Qué cuestan los algodones De azúcar? Buenos días Buenos días Qué barbaridad Qué saluda Qué malcriado Soy yo Qué barbaridad ¿Qué cuesta el gol de azúcar a usted? 20 lempiras 20 lempiras Mire, si usted quiere apoyar Y si se le baja el azúcar En medio del sol De este desfile Este es el toque Pero me puede dar la prueba Yo lo voy a comprar Pero me da la prueba Vendame, vaya Vamos a ver Cómo vendería usted ahorita Pero dele, dele No, hombre, ola sí Solo así Al pecho Se lo va a tirar Ajá Ajá ¿Y por qué tengo que comer Un algodón de azúcar yo? Ah, porque son de vainilla Y para que sea Dulce el día ¿De vainilla? Sí Ajá ¿Qué más? Para que sea Dulce el día ¿Sole eso? ¿Ya? Hasta ahí le llegó la labia No, mi amiga No, no, no Dele, dele, dele Mire, mire Ahí está Va a andar con las tapas Ya rosadas Desde temprano A las 7 de la mañana Yo, mire, mi desayuno Solo le falta el de que uva La serenosa va Dele, vaya Uy, mire Que yo le tengo miedo Al dulce en la mañana Pues le agarra un poquito Mmm, sabroso Crujiente Muy bien ¿A qué hora usted se tiene que venir A poner acá Todos los 15 Desde las 4 de la mañana ¿Y termina? A las 2 al medio 12 Ha venido otros 15 A trabajar Sí ¿Cuál es la diferencia De este 15 a otros 15? La verdad que todavía No han empezado Ellos empiezan a las 6 de la mañana ¿A las 6? Sí Pero, pero, pero Esco mía Ya son las 7 Yo, 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 yo Yo veo Un poco apagado Veo menos gente hoy, va Sí Está raro, va O sea, que hicieron ayer Se fueron de after ayer Todos Se fueron de party Se fueron de party Ayer celebraron la independencia Ayer celebraron la independencia Y hoy nada, va Nada, nada Bueno, muchas gracias Placer ¿Cómo se llama? Kimberley Kimberley Hay que apoyar a Kimberley Hay que pagar Hay que pagar Hay que pagar Hay que pagar Él paga con historias ¿Cuánto me dijo? ¿Aceptaría que él le pagara con historias? Sí, la promoción Claro que sí Ah, es lo que le digo Ella sabe la estrategia Sí, ya pagamos Ven para acá Listo, listo, listo Mire, aquí hay tajaditas Agüita Encurtido ¿Cómo llaman estas? Ojuela Ojuela Pero es que estas son de las nuevas Porque las mías Las que yo probaba antes Tenía Tenían fondo Estas no tienen fondo Esta pared ventiladora Ah, pared ventiladora Agüero Mire, vamos a ver por acá Mire, aquí vende Se me va ¿Me tiene miedo? Eh, eh, eh Eh, eh Cuidadito Ligencia, Ligencia No, Ligencia Cuidadito Chelito Ya vengo, ya vengo Ey, eh, Chelito ¿Qué pasó ahí? El Ligencia de mi colegio Ah, Ligencia de tu colegio Puteaba a mí ahí ¿Usted dónde? ¿Usted es bombero? Yo es bombero Aquí los vengo a ver Aquí los viene a ver Bueno, pero yo no los he visto todavía Es que no hay nada Mira, mira, mira para allá Allá vienen unos arrepentidos Allá no hay nadie Ajá, ahí vienen unos Ahí vienen unos espados Vamos a agarrar Una bandida Ahí viene una bandida Vamos a ver por aquí La categoría de Azul No, hombre, está hablando Viene hablando por teléfono ahorita Pero ahorita, hola Venga, venga para acá Venga, venga para acá ¿Qué colegio anda representando hoy? Eh, no Anda yendo a su hijo ¿Ah? Anda yendo a su hijo No, no tengo hijos Qué feo mi modo Sí, hombre ¿Anda hablando con el baby? No No, no Ando viendo Anda viendo Espectadora Espectadora Bueno, usted siempre viene Venga, que no muerta usted Tranquila Sí, tranquila ¿Siempre viene usted a los 15? Todos los 15 Eh, sí ¿Qué ve de diferente este 15 a otros 15 de septiembre? Todavía no he visto Vamos a ver qué se me da Le está llamando el tóxico Y no quiere contestar Contésele, sin pena Eh, pero chiqui Eh, qué pedo, chiqui ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Todo suave? Bien Nos vemos, nos vemos Bien ¿Bien loco ya? Sí No, no Bien loco Mire, aquí, aquí estoy viendo que no hay nada Pues, nada Yo miro más policía que alumno Hay policía ¿Cómo así? Hay más policía que alumno Hay policía de abajo dulce que chaval No, mire, esto lo estoy guardando para el momento oportuno O sea, este es tu loncherita Donde te das el azúcar Sí Mire, pruébeme el algodón, güey Y a ver quién lo pruebe A ver quién lo dice Bueno, mire, aquí lo que veo que están desfilando son policías Uy, aquí hay un bro con capa Batman, Batman, eres tú Batman ¿Qué pedo, loco? ¿Qué posta? ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué pedo, loco? ¿Cómo andas? Bien Bien Sí ¿Activo? ¿Qué te toca? ¿Qué instrumento toca? Guiro Guiro Tírate una de abadona ahí, pues Vamos a ver Vaya No, cualquiera, pues Quítate una cualquiera ahí, pues Vaya ¿Te tengo algo ahí? ¿Qué es lo que te ayudamos acá? ¿Qué es esto? Vaya Como toda la banda te pusieron a traer Pero es que te trajiste la percoladora A ver, vamos a ver, dale Pues tirate un flow ahí Sí, yo también, dice Oíme Ahora pregunto ¿Qué es tan difícil ¿Qué es tan difícil Aprender a tocar esto? No, pero para mí Tocar Guiro no es difícil ¿Es fácil? ¿Es el día de la vida? Sí Sí ¿De qué colegio sos? Del José Manuel Cepeda ¿A dónde queda? Por Carretera Viejo Lancho Oh, pues veníte lejos entonces A huevo, a huevo ¿En qué curso estás? En octavo ¿Y qué tanto sabes de Honduras? Eh... Ahí de Honduras No me han hablado No sé nada De decirle que te hablan de Honduras En tu colegio ahí Saludate Ay, ¿a quién? Nadie lo quiere Vení, vení, vení Vos que traes redoblante Vení, vení, vení Mirá el redoblante Mire, loco Póngalo ahí Póngalo ahí Enseño ahí Alucine la troca Alucine la troca Huevo ¿Qué rolaje sabe? Cualquiera Vaya El activo Tirate una de punta ahí, pues Mire, vas a salir armado ahorita Sí Vamos a ver, vamos a ver Vení, vení, vení Vení, hagamos la banda Que hagamos el show Y el del Guiro, ¿qué se hizo? Guiro Vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vamos a ver Dele, pues Bueno, pues Vamos a hacer un flow acá Tírenme una nueva ahí Vaya Uno, dos, tres Pero ¿Qué le pasa ahí, Doc? Anda destempado usted ahí, hombre Anduvo como dormido, loco ¿No le dieron de comer para venir? Sí, comió Dale azúcar, Doc Dale azúcar Dale azúcar Dale azúcar No me gusta No me gusta Te voy a dar otra oportunidad Para que suene bien Porque va a quedar mal el colegio, Doc Dale, dale, dale La última, la última Sí, pero con ganas Va, porque ya tocaste como No, pues este man está maliado aquí Está maliado, Doc ¿Por qué está maliado? Te voy a dar con vos, loco Dale, dale Dale, dale Pues vamos La última Pero ponete serio No, una de las que ustedes Decirle vos cuál Porque este man anda fondeado La cumbia Vaya, la cumbia Una cumbia, vaya ¿Por qué, por qué, por qué, por qué Con el tocador Esa sí se la saben, va Como es cumbia se la saben, va Dale usted compañero Dale una ahí Vamos a ver los dos Tenga el micrófago aquí Vamos a ver Vale Yo voy, yo voy Vale, vale, vale Vamos a ver Anda, chele Anda, chele ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pues voy Vaya perra Yo tengo flow, pues Cuídate, loco Buena onda, buena onda Miren, pues Tenemos Chele, chele Mira allá ¿A dónde, dónde? Mira allá Uy, chele Qué pedo Es calidad exportada Vaya, vaya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo está usted, señorita? Está bien, está bien Le pregunté cómo estaba Llevado allá ¿Por qué pasará eso siempre conmigo? No, compañero Es que lo ven feo, perra No, pero Yo estoy bueno Pero estoy su culero ¿Cómo? Me dio feo Ya me dijeron feo Ya me dijeron feo Ya me dijeron feo acá Miren No me pongan la cara Para que Es hombre Es hombre ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta hoy la baleada? Cuando venga, ahí sí Ahí sí Bueno, pues mire Dele, dele, dele Hoy, señores Bueno, hay tanto espacio aquí Que los runners andan corriendo Venga, venga, venga ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Vas a mandar? Van corriendo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí, aquí Miren, miren este brother ¿Cómo? ¿Y a esa camisa que andas de qué? Es de la juventud Que yo trabajo con la juventud Con los jóvenes ¿Sos joven vos? No Ya no Ya pasó ¿A cuántos años tenés? 38 Es un joven de 38 La juventud, pues Usted reprenda la juventud, mi doc ¿Qué pedo? ¿Y qué ve de diferente hoy a otros desfiles? Lo que venga, ahí Hay bonitas paleones ahí ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Vámonos, po! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Es puro turbio ya esto, hombre No, no, no Pío, un poquito pío Ey, miren, un poquito pío ¿Cómo así? ¡Viva el sexo! ¡Viva! ¡Viva! Me desconcentró, me desconcentró Ya puso turbio Se está poniendo turbio la vaina por acá Mira, Chele Hay puestos de comida por allá Algunos alumnos Que están esperando hacer algo hoy Y yo creo que aquí ¿Será que nos tiramos para allá? Ya estuvo, ya Es que aquí ya estuvo, pues Aquí estamos raspando olla Aquí me parezco Aquí estamos raspando olla Miren Miren, aquí Más bien me da pesar Porque hay muchos puestos de comida Que seguramente puedan vender hoy Vamos a ver por acá Vamos a ir a uno, pues, a devorar Vamos a ver ¿Quién va a invitar? Vaya, piedra, papel, tijera Invita al que pierde, vaya Yo lo horchata No Y voy a la comida No, 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 no Piedra, papel, tijera Invito a todo al equipo Allá está Gabriel Yo ya tengo el postre Yo ya tengo el postre Yo no quiero postre, yo quiero Piedra, papel, tijera Si vos ganas Yo pago todo Si yo gano, vos pagas A la primera, va Espérate, ¿todos nosotros dos o el equipo? A todo, a todo el equipo Vaya, todo el equipo ¿Está listo? Dale, pues Pero vamos allá al puestecito Porque quiero que la muchacha sepa Vamos a invertir aquí Vamos a invertir aquí Vamos a ver quién tiene flow por acá Vamos, ¿qué cuestan estas baleadas? ¿Cómo está? Yo bien, ¿y tú? Tú súper, súper alerta Porque me estaba pa' madre Miren que la quería Veníamos a abrazarla aquí ¿Qué cuestan las baleadas? ¿Qué cuestan las baleadas? 30 30 30 la orden 30, 30, 3, 3 No puedo sumar dos No, andes 30 60 120 120 120 Vaya, listo Eso es Solo es la baleada ¿Qué cuesta el fresco? ¿Qué cuesta el fresco? Me van a comprar la baleada Y no me van a comprar refresco No, ya me realló Es el combo completo ¿Qué cuesta el combo completo? El combo completo De cada 30, ¿va más? 30 ¿Como no 30 cada refresco? Vaya, este son 240 Hijo de puta Vaya, son 240 Es un día laboral Dale, dale, dale ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Todo suave? Dale, dale 2, 40 entonces A la primera, ¿va? ¿Qué dicen? A la primera Sí, a la primera Aquí es todo, nada 50% de posibilidades Conquistó al Colombo, dale Dale, vamos Espera, espera, tira 1, 2, 3, ya Espera, ya ¡Ya! 4 órdenes que él paga ¿De él paga o con huevo? No, 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 no ¿Con huevo? Una con huevo ¿Cómo estamos a dieta ahorita? Entonces, mire, aquí vamos a hacer la baleada ¿Cómo se llama el puesto? América baleada América baleada América baleada Y aparte de aquí, ¿dónde se llevan? Aparte de aquí, ¿dónde se llevan? En el mayoreo En el mayoreo Son vellas de mayoreo Que son ¿Qué compañero? Haga la suya Haga la suya ¿Y yo a mi baleada? No me voy a dejar que... ¿Vamos a hacer la baleada a nosotros? No, no ¿Vaya, vaya, vaya? Vamos a hacer baleada Pero yo le voy a echar dos cucharas de fútbol Dale, dale mi papá Vamos a ver Te voy a cobrar extra frijoles Y lo que digo Si, aquí hay problemas económicos No hay baleada, chile Solo amoroso Aquí Aquí ojalá hay problemas amorosos En los económicos Sí Él la va a hacer Él la va a Vamos a hacerte Primer paso número uno Lo más difícil Ya estaba ¿Cómo son los frijoles? Le echamos y con la misma le quitamos Exactamente Se va y regreso Ok, voy y regreso A ustedes, vamos a ver Le echamos aquí Hágale Justa pereja Ahora ya Mucho, ahora le quito Arro los frijoles Como para tres familias Sí, espérate, espérate Ok Le echó mantequilla Vamos a echarle mantequilla Vamos a ver Miren Quesito ¿Y el huevo usted? ¿O hay que hacerlo? Ahí está Y con tomate Loco ¿Se cuento no probar huevo con tomate? Oye, nunca Ya Hay con pollo también Hay con Don Usted, usted Vamos a ver, miren Y aquí Ya hice mi aliada Ah, ¿y eso de qué es? Eso es mío Ah, esta es una dos De vaya, Gabriel Usted que anda ahí Ando, anda Anda bajona Anda bajona Anda bajona Vaya, chele ¿Las suyas son sencillas? Sí, la mía es sencilla Ya están Esa es la última, ¿verdad? Eh, ya la hice Es que Es que No Ah, pues me arreglen Vaya, pues, vaya Puedenle, pues, dale Postre, postre No, no, no lo pongan en el piso No, no, no lo pongan en el piso No, no, no lo pongan en el piso, hombre ¿Qué entiendes? Vaya, vaya, vaya Tenga, veí, tenga, veí Bueno, vamos a ver Vamos a ver Por los runners Por los runners Frigolitos Vaya, pues Las pagan Dicen como que pagamos con historia Aquí Miren Miren Nada más queda embarrada Copa, ¿qué está haciendo usted? Nada más queda embarrada Pero voy a poner un poquito más ¿Pero a la orilla? A la orilla Ajá Ahí, ahí está Ah, miren Y ahora, ¿qué le mantequilla? Ahora mantequilla Usted vendiendo baleadas no sirve, compa Muero de hambre Sí, usted muere Ahí está Miren Así Aquí, ve, aquí ¿Qué quiere, huevo? Aquí, aquí, aquí No, mantequilla Aquí, ve Ahí, ahí está Ahora, ahora, ahora ¿Qué sí? Ahí está Doble No, así, a mí así, así El huevo me pone Me estreñe El huevo me estreñe Ahora aquí ¿Sí? Ahora ponga Pues sí Pues que te la vas a comer fría Yo sé que a vos te gustan frías Pero ahí no Uy, uy, uy La suya con huevo Sí, la mía con huevo ¿Con huevo le gusta a este? Una, una, una Una con huevos Ahí está Pero écheme la otra sencilla por ahí Son una, una Ajá Amén, miren Aquí vamos a degustar Ajá ¿Y qué más? No, no, ya, la otra sencilla ya Ya la tienes ahí Dos sencillas a él Dos sencillas para este Y una falta una más Pero a mí solo una Y aquí comemos como los pericos Parados Aquí no se cae Ahí está En la cerita Espéreme, espéreme Que falta el fresquivir Yo quiero Es que me haga un derrame de cacal Horchata, pozoli, limonada Limonadita, limonada Una limonada Porque donde pruebe otra Que hay ahí Me voy de una Mire, mire No hay mejor fresco que en bolsa No hay mejor fresco que en bolsa Es el delicioso Es el de verdad Acapella, eh Ey, le hago una pregunta Haga dos Vaya, ahí está Este Que ve diferente Estos desfiles a otros No le he visto La verdad que yo no soy de aquí Ah, no es de aquí Ok Es que yo Yo pregunto porque No sé si solo soy yo El que ve poca gente hoy Ahí van durmiendo todavía No hubo concierto anoche, po Hubo concierto anoche No, pero La raspazón o ayer No hubo concierto Aero raspe No concierto Ok Mira, aquí está el primero Vaya, vaya 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 Gabriel, Gabriel Que es el que más Las baleadas aquí Agarren ustedes aquí Ah, Gabriel, dale el fresco No, chato Va a tener la baleada Para que pueda el fresquito Ah, vamos a probar el fresquito Uy, recién salido del limón Ah, me chupe bien Debe estar dando cosas Usted, mire Si papi, recién hechito está Mire, recién salido del limón Recién parido Recién salido del tallo Bueno, ahora Vamos a probar Vamos a probar Tenga Usted que es el encargado Y licenciado De cargar cosas Mire Ahí está Uy, chispeando me lo dio Bueno, señores Vamos a comer sabroso Regresamos en unos minutos Sí Pero pague Porque si no la gente va a pensar Que pagamos con historias No, 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 vamos a pagar Y vamos a comer Vamos a seguir grabando Dale ¿A que no recibimos historias? Ahí no, no, mira A ver, le voy a ir algo Hay un influencer Hay un influencer Que piden comida A cambio de historia Sí No pague No deje que eso pase No, no va a pasar jamás Aquí vamos a pagar con billete Tenemos el billete de Xiomar aquí Yiii Potente Guárdeme Ya guárdeme las historias Entonces ya no las haga Ya no las haga No, no, no No, no Bueno Nosotros vamos a terminar de hacer ejecución Pero quiero Vamos a pagar Vamos a pagar Sí, sí, sí Aquí vamos a pagar Mire Ahí está el billete ¿Cuántos 500? Mire Ay, ¿cuántos, cuántos? ¿Qué? 240 en la baleada, va? 240 en la baleada 240 en total Ahí está Miren Más Las horchatas ¿Cómo así usted? No, hombre Si 240 en todo ¿Es cierto? Sí, sí Ya me quedé La cachurecada aquí Jajajaja Hombre Ahí está Es cierto Es cierto Me disculpen Como ustedes se emocionan Yo también me No, me imagino Así es Parecía unos emocionados Así es Bueno Señores Vamos a desayunar Y luego regresamos Bueno, buen provecho Y muchas gracias Es verdad Sirvió de algo El videíto Sí, sí, sí Imagínate Vamos a salir en todas las redes sociales Eso Vamos a ir con flow Vamos a ir con flow Bueno, gracias 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 Chile Esto estuvo turbio Devoramos ya Devoramos 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 Miren Quiero comentar De que mientras estábamos comiendo Por fin Llegó la primera banda Acá está Ahí está Vamos a tirar Ya está formada Ya está formada Haciendo la respectiva tocación allá Vamos Vamos Aquí hay público Aquí hay público Miren Vamos a entrevistar a alguien por acá ¿Cuál es su nombre? Alejandra Miren Alejandra Tiene flow Alejandra ¿A quién viene a ver hoy? ¿A quién viene a ver hoy? Al Marco Antonio Andino ¿Usted estudia ahí? Sí, estudia Esto es Viene a ver al hermano Al hermano Al hermano Muy bien, muy bien ¿De qué colegio es? ¿De dónde queda el Marco Antonio Andino? Allá por el Divino Paraíso ¿Dónde el Divino Paraíso? Uy ¿Dónde? De nos hay coordenadas ¿Cordenadas? Allá por el Carrizal Allá por el Divino Paraíso ¿Quién es él? No, no sé No sabe ¿Quién es ella? Karol G ¿Quién es él? Fercho Eso ¿Quién es él? Mad Bunny Ay, me cae mal por cierto ¿De serio? Ay, sí Ay, sí Qué feo Todo lo falantico también No, hombre, perro Qué pedo Ay, es con usted Ey, ey Es con usted el pedo ¿Quién es él? ¿Quién es él? Dionisio Herrera ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Muy bien Vaya, ¿quién es él? Ay, no sé Es mi abuelo ¿Quién es él? Mi primo, entonces ¿Quién es él? No, no sé ¿Quién es él? Es Francisco Marazal No, es José Silvio del Valle O ese Silvio del Silvio Pero mire, le atinó Le atinó un proce Pero ¿por qué sabe más de reggaetón Que proce de los hondureños? Ay, porque no me acuerdo Más de gallo que yo me grabo ¿Cuál es su artista favorito? Mi artista favorito Polache No, no, no mientanme No hay que mentir Ya me puso la diosa Por tu culpa No hay que mentir No hay que mentir Ya le aprendí al hombre No hay que mentir para convivir, amiga Artista favorito de nuevo, rápido Artista favorito No, no sé No tengo favorito Mind the name, see No hay que escuchar de todo En qué estrofa En qué estrofa El himno nacional dice Agarra el puff Y le hace puff Saluda, saluda a la cámara ahí De sus usuarios Si quieres que lo sigan Ya tengo muchos seguidores Esta fuerte, esta fuerte Mira, vamos a ver por acá Mira, ya vino Es el colegio, ¿verdad? Solo una avenida, ¿verdad? Y el otro está enfrente Ay, ya vinieron dos Miren Ya vinieron dos colegios Y ahorita están haciendo El respectivo ensayo Espérate, espérate Están a pegar tu lajazo ahí Loco, loco ¿Qué colegio es este? Santa Mónica ¿El Santa Mónica? ¿Dónde queda el Santa Mónica? Ubicado en la colega La Esperanza Ah, en la Esperanza Ah, a Simón Ahí estoy, mi hermano A huevo Ven, ven, vamos a ver por acá Mira, nada Vamos a ver Buenos días Aquí, por si ustedes quieren ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! Quedamos en cámara Sí, chiva Chiva, chiva, chiva Nuestro camarógrafo Miren, miren Miren los Power Rangers Miren Se están poniendo suculentos Uy, mira Venga, los locos ¿Qué pedo? Uno Santa Mónica Dos ¿Qué recios está por este mambo? A todos los de la Chilo Eso, ve ¿Cómo que sí que sos universitario? Andas aquí, perro Qué bandido este, bajo Se sabe cosas este mambo ¿Qué pedo? Vamos a ver Miren, van a empezar a tocar el flow ahorita Miren, miren Miren, miren Todo el flow, ve Así, así Así está el Marquendenga Bueno Mira, Chelin Chelin siempre quiso salir bailando en este pedo Tu sueño, tu sueño frustrado de ser palillona No Poponera Poponera Miren, miren Allá está, allá está el otro colegio Chiva y Chiva y Chiva y Chiva Y Quiero comentar que ya está sintiendo el ambiente Ya se está sintiendo el ambiente Ya se siente Diciembre Ah, no Como si Septiembre Septiembre Estamos en septiembre ¿Cuántos años cumplen duras compas? 203 Año de independencia Me llega ¿Quién sale en el billete a 20, perdón? 20, Dioniso Herrera Ah, está bueno ¿Cuántos años duras? 112.200 No, 300 No me acuerdo ya Es que cambió Este, bro, anda sueño ¿Cuál es tu nombre, loco? Gabriel Gabriel, loco Me gusta tu flow ¿Qué colegio anda representando hoy? Cultura popular Técnico de cultura popular Ah, el de la comida El manchén, ¿eh? Sí Simón, me llega ¿Qué curso estás? Noveno Noveno, loco ¿Y tus alumnos qué pedo? No, yo lo ando buscando Este es más fino tarde ¿Cuál? Puntual, compañero Puntual, me llega Me llega Loco ¿Haces cuánto desfilás? Desde que estaba en la escuela Ok ¿Y qué sentiste diferente este año? Normal ¿Con sueño, papá? También También Yo mostré Como en la onda Cheque, cheque, cheque Mire 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 Oime Que feo Ya No, ya Oime Toda la gente Oime Esto se va a poner bueno Porque eso significa que la temporada de Bonejo se acerca De Bonejo La temporada de Bonejo Por fin vamos a chambear Por fin, por fin vamos a chambear A donde chambear Chele Vamos a preguntarle a estas señoritas ¿Cómo está por cada cara usted? Bien Tiene miedo Venga, venga, venga Dele, dele Usted siempre Ahí va Como la dicha Como la dicha Es cierto La dicha La dicha También lo encontrado más al rato Ok ¿Qué curso ¿Cuál es la representación? El bosque Salud para el bosque Ahí pueden dar varios del bosque Andan perdidos ¿Por qué no se han organizado? No, yo no sé Yo me vine para mi lugar ¿Cuál es su clase favorita? Ah, historia de Honduras Vaya Vaya Dele Dele usted ¿Le digo? Sí ¿O no le digo? Le digo ¿En qué estrofa delido nacional dice La loca agarra el baby y hace pop? No, y ninguno Ah, la tira La tira La tira La tira ¿Quién sale en el billete? La tira Dini Cerrera Una foto ¿Quién es la tira? La tira La tira No, yo no le digo La tira La tira Y usted me va a decir ok el hecho eso el eso el inicio eso él eso el email y soy de bosque presentando representando muy bien el bosque muy bien independencia estamos celebrando 203 eso tenemos a ver y caminar rápido y fuera por las clases vamos a ver por aquí nada le está haciendo yo fíjate que fue el modo de la gente tanto activo ya se está activando por allá ahí está ya empezó a venir los alumnos ahora si hay más alumnos que policía hace ratito había más policías que alumnos pero se la palilla no vale más pero habrá nivel de que fuego que colgando el como el día y el 10 así al colegio o los con el colegio y me tiene nombre de cantante reggaeton el colegio y ahí tiene flow tiene flow loco decime cuántos tenemos porque viniste hoy cuántos puntos te dieron por esto no hay que mentir para convivir con confianza no lo voy a ir a nadie con dos puntos 0 puro río puro río río y va bien todas las clases como casa que dice ahora está gritando casaca y está señorita cuántos puntos le dieron hoy no se no sabe de usted usted tiene cara que ha aplazado siete clases no cuesta en cuenta muy poquita muy poquita y cuántos puntos dieron no 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 han dicho no sé ojalá que se le caiga un punto este tema está de cosas a aquí tenemos aquí tenemos un man con flow aquí tenemos un man con flow loco loco que loco mira qué guapo este malo que le pira contra esa huevo que curso está pasando décimo décimo y la chavala papá si hombre me llena loco mira me pregunta qué es lo que más te gusta del colegio la banda pues cuando viene el 15 de septiembre pues estudiar sólo para este momento señor bebé y cuántas clases llevas pasadas ahorita todas todas porque te reís doc esperate esperate mi pregunta es tu instrumento a ver que lo hice no el bombo es el tuyo simón me llega me llega doc cuántos kilómetros cuadrados en honduras va pues vaya pues otra más fácil vaya otra más fácil pues vaya decime cuántos municipios en honduras 18 señores nosotros vamos a seguir en esta transmisión bien especial bien especial bien tumbada aquí tenemos a fercho cuando era pequeño fercho vení fercho fercho este que que tal viviste el concierto hace poco que estuviste acá todo bueno todo bueno sabroso salúdame a toda la gente de tu colegio ahí pues un saludo para la tierra me llega de dónde de qué colonia o barrio es el colegio nosotros venimos de como de la nueva capital abajito muy bien de eso buena onda buena onda saludo a toda la marimba de la nueva capital por ahí vamos a ver vamos a ver si llamo mire aquí hay más alumnos esto se va a poner bueno chile esta va a poner bueno mire hoy hoy va a haber hoy va a haber venta de todo acá aquí mire vamos a ver por acá vamos a ver cuál es su nombre señorita el Givaleria porque no estás maliado tranquila eh pero bueno no sé conmigo pues no sé mal es pues le diré que no le he dicho nada porque vino a desfilar hoy porque sí porque sí ahí va a celebrar vamos a preguntarle aquí a la capitana capitana como está todo bien todo bien todo bien ¿cuál es su nombre? Kisbania ¿cómo? Kisbania 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 me gusta desfilar y representar mi colegio está bueno está aburrida está aburrida está aburrida está aburrida está aburrida hay puntos hay puntos por esta actividad sí ¿cuántos años cumplen duras hoy? no puedo responder 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 es muy interesante esto pasa siempre que los maestros prohíben a los alumnos contestarnos las preguntas va será que le preguntamos un maestro porque mire aquí están las teachers vamos a ver con las teachers mis 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 para la foto hay para la foto mire vamos a meter la foto usted va a la maestra del colegio si oye pero que joven para alumna vamos a ver qué clase de usted ingles ingles Oh muy bien eso me llega y pregunta porque a los alumnos le tienen prohibido contestar nos pregunta a nosotros anuncie órdenes de dirección que fea vez a la directora la más aportaron cosas cosas que pasan en el barrio fino y bueno yo creo que nosotros ya está ya está el vídeo ya una hora tarde pero vinieron yo tenía miedo que la gente no no iba porque si no grabamos no nosotros nos despedimos y quiero que demos la vuelta para que vean para que vean para que vean tenemos papas habemos papa pero chiquis esto fue un pequeño blog de cómo se vivió el inicio de estos desfiles ahorita vamos a hacer contenido muy interesante que lo vamos a ver en la red del chocero tv también para la camisa dice vamos a regalar las buenas preguntas y chiquis esto es el chocero la cifra estos 80